¿Qué tal compañeros? Buenas tardes, los saludamos a esta hora desde el comando de la Fuerza de Tarea Hércules. Las autoridades ecuatorianas y colombianas entregan información importante sobre un cabecilla de los Guacho, un hombre que estaría vinculado con actos terroristas y que además sería explosivista de esta organización criminal. A esta hora nos acompaña el general Miguel Mantilla, director de la Policía de Ecuador. General, muchas gracias por estar en Cable Noticias. Cuéntenos un poco los detalles de cómo fue esta operación para llegar a este hombre. Bueno, nosotros tenemos un continuo intercambio de información con Policía Colombiana. Ya le teníamos inclusive como objetivo criminal a este alias Brian, así que la coordinación entre nuestras unidades de inteligencia fue importantísima. Él fue arrestado en Ipiales, así que la continuación de todo este proceso de desmembrar a toda esta organización de Guacho hasta llegar a Guacho va a continuar. Todos los esfuerzos que hagamos, coordinados con la Policía y Fuerzas Armadas Militares de Ecuador y Colombia, nos permitirá ir contra esta organización y el objetivo principal, arrestar a este individuo que nos está causando tanto problema y tanto daño a nuestras sociedades. General Mantilla, ¿quién es alias Brian? ¿De qué se le está acusando y qué actividades ejercería dentro de esta organización criminal? Bueno, primero que tenía una actividad criminal en la frontera con Ecuador, pero también acá en Colombia se le acusa de muchos actos criminales, especialmente en la colocación de explosivos. General, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. El director de la Policía de Ecuador nos ha regalado unos minutos para contarnos estos detalles. Les cuento que vamos un poco de carrera porque en minutos van a arrancar los helicópteros de las Fuerzas Militares, se dirigen específicamente hacia la frontera colombo-ecuatoriana para mirar los operativos que se están realizando allí. La información desde el municipio de Tumaco, departamento de Nariño, en la cámara Marco Fandiño, también Landínez, Cable Noticias. Es una captura muy importante después de un trabajo de investigación y, como les he indicado, muy articulado e integrado con nuestra hermana policía del Ecuador. Este es un resultado importante que hace parte de todas las otras operaciones que se están realizando en contra de esta estructura delictiva. Sin embargo, el trabajo coordinado que hemos tenido ha dado como resultados positivos en Ecuador la desarticulación de una parte importante de esta estructura criminal. Tenemos 42 detenidos de la estructura de este grupo del huacho en Ecuador, gente muy importante. En días anteriores detuvimos a alias Amarillo, quien es dentro de la estructura también alguien de la cabeza de esta organización.